Díselo al partido, porque el problema es que el partido es un partido nuevo, es un partido que no existía en septiembre del año pasado. Pues se van a quedar siendo minoritarios, si usted aspira o si alguien aspira que Leonel transfiere ese liderazgo como él. Sí, pero es que si el expresidente de Leonel Fernández transfiere ese liderazgo personal, ese posicionamiento, esa fuerza que tiene el expresidente de Leonel Fernández en el electorado, si lo transfiere a su partido, si trabaja para transferirlo a su partido, su partido puede recibir una gran cantidad, un alto porcentaje de ese posicionamiento, ese arraigo en la sociedad política que tiene Leonel Fernández, transfiriéndoselo al partido de la fuerza del pueblo, pudiera tener otra composición y otro posicionamiento, la fuerza del pueblo. ¿Esa es la pregunta Capicúa? No, no lo, y yo no dudo que el expresidente de Leonel Fernández pueda hacerlo. Pero tienen que trabajar en la fuerza del pueblo eso. No es dejar de seguir vendiendo a Leonel Fernández de manera diferente a como se vende la estructura política que lo sustenta para la candidatura a la presidencia. En el PLD, Leonel era una cosa y el PLD era otra. Ahora en la fuerza del pueblo, Leonel es el que tiene posicionamiento, el que arrastra, empuja a la fuerza del pueblo. Entonces, para Leonel Fernández estar adelante en el posicionamiento y la fuerza del pueblo detrás. ¿Qué tiene que hacer? Revertir el trabajo, revertir la estrategia. O sea, por donde él debió comenzar, que no lo hizo, que debió fortalecer la fuerza del pueblo. Es que, Víctor, la fuerza del pueblo es lo que es Leonel Fernández, lo que sucede es que la Junta no evaluó a Leonel Fernández, no evalúa a los candidatos, la Junta no evalúa a los candidatos a la presidencia del partido, sino que evalúa la composición de membresía del partido. La fuerza del pueblo es minoritaria. Leonel Fernández, si hubiera sido una valoración personal, fuera mayoritario. En este caso, entonces, el PLD, el único que salió ganancioso en esta cosa no fue ni el pueblo, ni la clase política en sentido general, sino un partido, que es el PLD. El PLD fue el único beneficiado con esta decisión, debido a que sabemos que todo ese movimiento preelectoral y electoral de las pasadas elecciones se debió al golpe de la división del partido. Y en ese momento, el fervor que tenía Leonel Fernández en el partido como presidente del partido. Y esa impresión que dio que la fuerza del pueblo se iba a convertir en un partido, prácticamente desde el segundo partido de mayor fuerza electoral en la República Dominicana, hace que hasta, solamente no funcionarios, sino gente elegida en el PLD, diputados, senadores, hasta coqueteados tratando de irse hacia esa fuerza que se veía, que se vislumbraba como la segunda fuerza del electorado. Sin embargo, esta decisión hace que muchos piensen regresar, los que se querían ir, se devuelven, y la esperanza que tiene un partido que, aunque salió de la forma que salió, pero cualquier mala administración o deterioro de un gobierno de Abinader, es fácilmente la segunda opción que va a tener el electorado. O sea que, el único beneficio en esta división tiene que ser el PLD. Bueno, la consecuencia que pueda tener esta decisión contra la fuerza del pueblo está determinada por el mercantilismo en que ha terminado cayendo la actividad política en la República Dominicana, porque lo que se trata es un tema de dinero. Si la política en la República Dominicana no fuera tan mercantil, no fuera una actividad tan pecuniaria, eso no fuera por si Leónel pudiera, que detrapultarse en un primer o en segundo lugar, en unas próximas elecciones, si hubiera un tema de conciencia, si hubiera un tema de libertad para decidir por quién votar. También antiguo y entre otras cosas, y lo que usted acaba de decir hace un ratito, y es que lo que se está evaluando son los partidos, no los candidatos, no sus dirigentes, en el caso de Leónel Fernández. Entonces, la parte que me tiene a mí confundido es, si usted entiende que Leónel Fernández, que tiene toda la capacidad, tal vez nosotros no somos tal para cuestionar, de él entender que ciertamente tiene que deponer esa actitud, y como usted señalaba, para transferir ese liderazgo de él, que es de él, transferirse a la fuerza del pueblo para que realmente en el futuro, la fuerza del pueblo como tal, como partido, pueda ser lo que él pretende. Pero tiene que, con humildad, deponer esa actitud, y Leónel es Leónel. Y Leónel no está en el PLD por su ego, ¿verdad? Por lo que usted acaba de decir ahorita, porque Leónel tiene su liderazgo, tuvo su liderazgo en el PLD, pero no lo ha transferido, que es lo que él debe de hacer ahora en la fuerza del pueblo. Pero para eso hay que revestirse de humildad. Lo que usted dice, que le cuate que creo que José Ingeniero, César Nicolás Penso, dice, el hombre es él y su circunstancia. Lo que había vivido el expresidente Leónel Fernández hasta ahora, era que él era el protagonista, él era el guía, la cabeza, y él era el que imponía el posicionamiento político que él tiene en el país, la posición política que tiene en el país, se imponía al partido donde él estaba. Y así sucedió en la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo es esa estructura que hoy queda en tercer lugar por tener a Leónel Fernández de candidato. Y yo no dudo que él pueda hacer ese crossover, como dice Roberto Neri, nuestro amigo. Yo no dudo que él lo pueda hacer si es que quiere ser presidente. Si es que quiere ser presidente. Porque también esta decisión cierra la hemorragia por el tema económico, la hemorragia de peledeístas hacia la fuerza del pueblo. Porque ya saben que allá no hay que ir a buscar nada. Allá hay que ir a buscar poco. Allá hay que ir a buscar el 1% del 20%. Y si se va a conseguir algo así, hay mucho tiempo. Entonces, esa salida patriótica hacia la fuerza del pueblo, en procura de la conciencia nacional y el patriotismo, y el desinterés y el apoyo al desarrollo del país, y esa filantropía que mueve a los políticos, y a los votantes de este país, comienza a revisarse ahora. Porque esos pasos, esos trasiegos de un partido a otro, en este país, tienen que ver con una situación económica. Ni lo pica pica, cuando se van de un partido, de que es por conciencia, ni porque quieren votar por fulano, porque fulano, no, no. Dinero y oferta. Y hay problemas ahora con esos pica pica, después de esta decisión de la Junta. Claro. Van forzados. No, no, no solamente pica pica, líderes, dirigentes, harán como la Pantera Rosa, van a pegar freno antes de llegar otra vez a la fuerza. Porque esos pica pica son importantes. Pero lo que te repito, si el presidente Leónel Fernández logra hacer ese crossover, ese paso de su liderazgo y de su posicionamiento en el electorado, que usted no tiene la menor duda de que puede hacerlo. En el electorado dominicano, si lo transfiere, si es capaz, si se trabaja transferir ese posicionamiento del personal, de él como persona, a la fuerza del pueblo, la cosa puede ser de manera diferente. Antigua. Gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves en este segmento de Hablando de Política a Otro Nivel. El próximo jueves, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro segmento Hablando de Política a Otro Nivel. Gracias por estar con nosotros. Ya para el próximo jueves, habremos pasado la primera etapa de nuestras aspiraciones a la Cámara de Cuenta, porque comienzan las evaluaciones el lunes, de forma que nosotros entre el lunes, martes y miércoles, más tardar, estaríamos ya siendo expositores, exponiendo ante la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Cámara de Cuenta, la Cámara de Diputados, ya habremos expuesto nuestras propuestas para variar, cambiar, reformar o apoyar la buena gestión que pudiera ser la Cámara de Cuenta de la República Dominicana en los próximos cuatro años. Lo que estamos diciendo es que lo más probable es que el próximo jueves, Dios sabrá, podríamos tener nosotros, tal vez por última vez, en estos próximos cuatro o cinco años, antiguos, en su condición de conducir este segmento, hablando de política a otro nivel, de la que en Contacto Diario lo tendremos ya en el transcurso de este tiempo, ya como un invitado especial, como miembro de la Cámara de Cuenta de la República Dominicana. No se elige realmente en esta semana, porque el proceso es evaluar a 318, luego llegan 25 al pleno de la Cámara de Diputados, nosotros vamos a llegar, con Dios por delante, entre esos 25, el pleno de la Cámara de Diputados elige 15 de esos 25,